Hemos hecho un descubrimiento arqueológico con Laquite. Es una llamada del pasado. Y es para ti. Bueno, ya estamos de vuelta al aeropuerto. Laquite está un poco cansada. En realidad quisimos arriesgarnos y tratamos de ir a Conex. Nos fue una muy buena idea. Pero pudimos ir a la Conex. Pero pudimos ir a la Conex. Y comimos en Nathan's Famous. ¡Vamos! Llegamos al Nathan's Famous. Estamos esperando mi super cheeseburger. La música está súper buena. Una muy buena hamburguesa. Con unas muy buenas papas fritas. Pasamos ya a la seguridad. Es la parte que más me estresa. Estamos súper temprano. Lo cual es bueno. Hay que buscar qué cosa hacer. Y al aeropuerto. Comer. Chocolates. Chocolates. Para la gente. Chocolates. 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 Con la quita no encontramos literas acá. ¿Te gusta nuestra literas? ¿No? Sí. Ay. Me pesa mucho la cámara. Mientras seguimos esperando aquí en el JFK. Creo que es momento de hacer un... Oye. Preguntar un árbol. Nicolás Aguirre pregunta si aún hay gente jugando Pokémon GO. Vimos muy poca gente jugando Pokémon GO. Y las vimos en la tienda de Nintendo. Entonces en verdad no sé si aún es masivo. ¿Visitaste Chinatown? ¿Cómo es? Es como el centro de Santiago. Pero lleno de chinos. Y con mucha, mucha comida. Muy rica. Y muy barata. ¿Qué aspecto de Santiago crees que superan a la ciudad de Nueva York? Creo que ninguna es mejor ni ninguna es peor. Siento que son dos ciudades totalmente distintas. Con idiosincrasias totalmente distintas. Estaríamos comparando peras con manzanas. Ah, buena. Magos pregunta si es que llevo recuerdos para los suscriptores. Y pucha, no tuve espacio para llevar 690 y tantos recuerdos. Fernanda López pregunta dónde nos alejamos, si fue barato o no, si valió la pena. Nos alojamos en Harlem. Acudimos a un Airbnb. Y en verdad salió relativamente puta bien. El problema es que cotizamos un poco tarde. Si lo hacen más temprano puede sacar un mejor trato. Pero estaba super bien. Jala en la hiera. Astor Rero pregunta si fui a la visa de un dólar. Y la verdad es que no. Solamente fui a la visa de dos dólares con cincuenta. Y a la de tres dólares con cincuenta por dos slice y una soda granice. Ah, y además pregunta si fui al Juice Press y solamente vi uno en Macy's. No fui. La prioridad era una chelita más que el juego. Javier Anadea pregunta si alguna vez he sentido algo raro al visitar un museo. A ella le pasa que le da mucha ansiedad. En lo particular a mí me da como... Entro a un museo y siento en mis hombros el peso de la historia. Estar cerca de algo que está tan antiguo. Lleva tantos años. A mí como solamente me doy cuenta de lo pequeños que somos. Y no es solamente con los museos. Me pasó con un bar que fui en Escocia que llevaba 500 años. Esa envergadura de historia se siente en los hombros. Voy a mandar un saludo a Kat Apadilla. Oh my Kat. Felicia Morales y gracias por todos los ratitos. Y ves algo. A Isidora Morales. A Nathalie Yáñez. A Rizcalí. A Bastián Cire. Y... A Nathalie. Gracias por comentar un viaje. ¡Los amos! Vamos en camino a abordar el avión. ¡Chuguel, chuguel! Yo voy súper emocionado. La Giten va con batería baja. No voy a borrarme aquí. A todos van a sacar sus paletas. La mía no aparecieron. ¡Susas! ¡Feliz día, mamá! Apareció... Apareció mi boleta. No me voy a hacer eso, tío.